Los familiares de los ancianos han denunciado que esta semana recibieron la llamada de los responsables de la residencia anunciando el cierre del centro y que debían llevarse a los internos. Mi madre lleva aquí va a ser unos dos años. Y después de dos años, de la noche a la mañana, que estuvimos nosotros aquí el sábado viendo a mi madre, y el lunes nos llaman para que vengamos a por ella, por todo el morro. Y la Junta Andalucía nos llaman allá y nos dicen que lo único que tenemos que hacer es venir a por ella y llevarla a nuestra casa, sin darnos más opciones. Los trabajadores mantienen que llevan varios meses sin cobrar. Que hasta hace tres días la situación era normal. Los abuelos seguían, yo venía a limpiar. Esto hace dos días que me he enterado que los abuelos se tenían que ir y que esto el viernes tenía que estar cerrado. La empresa responsable de la residencia señala que esperaban que se concertaran plazas para poder hacer sostenible el centro y que el cierre se ha apresurado tras darse de baja a muchos trabajadores. Por una baja masiva de los trabajadores, en cuestión de tres días, que ha sido imprevisible, pues nos hemos visto obligados a hacer el desarrollo y el cierre del establecimiento de forma rápida. Desde la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales están trabajando para trasladar a otros centros a los ancianos y evitar la situación de abandono en la que quedarían. Hemos realizado un seguimiento y una cobertura amplia y no ha habido en ningún momento no atención o no permanente vigilancia por parte de la Junta de Andalucía. También hay que tener en cuenta que los servicios sociales comunitarios, en este caso competencia de la Diputación Provincial, también tienen competencia en cuanto al seguimiento de las personas que están en esos ámbitos, en esos centros comarcales. Desde el Ayuntamiento lamentan el cierre del centro con los puestos de trabajo que se pierden y el servicio que se deja de momento de servir en la zona.